Confía, grandes cosas llegarán Confía, sus promesas cumplirán Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma lleno el vacío Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma lleno el vacío Las bendiciones vienen Las bendiciones vienen Como un río Dios con su gracia siempre te rodea No todo anda mal, tranquilo que no es el final Todo en el cielo sigue normal Dios no es lo mismo, Dios no es igual No es un novato profesional Relájate, mucho has caminado y no puedes parar Repárate, en cualquier momento todo va a cambiar Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma llenó el vacío Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma llenó el vacío Las bendiciones vienen Las bendiciones vienen como un río Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existirme amabas Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existirme amabas Y es que no sé Qué fue lo que te interesó de mí Es la persona que yo me convertí Cuando andaba al garete Sin esperanza por ahí Yo te fallé Pero eso no fue pretexto para ir a buscarme Porque mientras más yo te ofendía Más te empeñabas tú en amarme No hay forma de pagar lo que tú hiciste Y tú como quieras Sabiendo eso por mí tu vida la diste Tu salvación fue el regalo Y tu gracia fue la razón Por la que tengo la oportunidad De recibir tu perdón Tú me amaste Tú me amaste A pesar de que no te busqué A pesar de que no te busqué A pesar de que yo no te amé Tú me encontraste y me sanaste Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existirme amabas Yo no sé lo que pensabas Cuando por mí te entregabas Cuando no valía nada Antes de existirme amabas Yo no tenía valor Pero me salvo tu amor No sé qué pensaste Cuando te entregaste Por mí te sufriste Otorgándome salvación Es que no lo merecía Tú diste tu vida por la mía Llenaste mi vida y mi corazón Cuando estaba completo vacía Yo no sé qué tú pensabas Porque cuando me alejabas Solo tu amor lo aumentabas Me buscabas, me limpiabas Buscando llenar el vacío Hay cosas que siempre sacaban Por el orgullo mío La palabra me la ahorraba Y en tu amor solo hay temor En tus brazos no hay un lugar mejor Y no se puede Jugarle este ajedrez Si tú eres quien la ficha mueve No puedo solo Ven, no sé qué sucede Borrar o yo Cuando ya no quieras continuar Y cuando te sientes desmayar Levanta tu mano y pide ánimo, 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 ánimo Cuando ya no quieras más seguir Y cuando te sientes desmayar Levanta tu mano y pide ánimo, 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 ánimo Llámame a mí Que si tú me llamas yo responderé Secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces Yo te contaré Ok, dice su palabra, no yo In Jeremia 33, 3 Así que no te rindas Vamos, suba el ánimo Busca Hebreo 12, 3 Hay una nueva mañana para ti No dejes que tu mundo se derrumbe Mira pa'l cielo y vuelve a vivir Y vas a ver Que el amor ya de Dios te va a cubrir Su palabra en ti se va a cumplir De su amor y su gracia a diario te va a revestir Ánimo, ánimo, ánimo Al veces que no quiero más seguir Y alguien más fuerte que yo me está empujando Un juego en el desierto está diciendo Ánimo, da lo máximo, tú eres próximo, te levanto Ahora yo tengo la fuerza, me pude volver a parar Vine con toda mi esencia, sabía que iba a llegar Mírame, mírame, mírame Así que people up on my way Pero pensándolo bien, sé que no fui yo Dime quién Fuiste tú que me pusiste en pie No sabía dónde iba, dónde estaba, got you left away Antes era cego y ahora veo Me encuentro así, ya no te monto Lo viejo hecho lejos Y ahora es que me veo fuerte Mi vida se nota que tú estás presente Eres tú mi fuerte Solo tú me has dado ese ánimo En ti me he dado cuenta que lo tengo todo Cuando ya no quieras continuar Y cuando te sientes desmayar Levanta tu mano y pide ánimo, 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 ánimo Cuando ya no quieras más seguir Y sientes que muy pronto llega tu fin Levanta tu mano y pide ánimo, 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 ánimo Soy un era el honor Mujer está contigo Siempre te acompaña Y aquí lo confirmo No importando cuántas veces hayas caído Él te levanta y te restaura, pana mío Vamos a celebrar Que aquí tenemos su gloria A veces voy a fallar Pero me mantengo en victoria Si tú supieras Lo que te espera Vamos a seguir corriendo junto a esta carrera Que en tu misma situación estuve yo Cuando esté desanimado clama a Dios Ey, como Samuel Hernández levanta la mano Que le ayude a llegar a dar soberano Soberano Pidele fuerza a aquel que Aquel que nunca pierde Ya que en tu debilidad ejerce hace más fuerte Ven que ni la envuelte Pudo detenerle Por eso me ven tranquilo, manito, estoy chéle Sabe bien que los problemas van y vienen Estamos al cien aunque tal vez nos sobrenciene Levanta la mano y solamente pide ánimo Hacé a vivir lo que viví y ya hice lo que iba a ser Y es como agua en las manos La felicidad en el placer Quisiera de tu comunión La que me llena el corazón Quisiera rendirme Y salirme de mi prisión Y lloro Y quiero acercarme Pero no sé cómo hacerlo yo Quiero hacerlo bien No quiero perderme No Intentemos algo A tu nombre y amo A tu nombre y amo A tu nombre y amo Quiero hacerlo bien No hay donde esconderme Intentemos algo Intentemos algo A tu nombre y amo Intentado con mi fuerza pero no Mi corazón dañado ya se envenenó No sé si me da una oportunidad No sé si me da una oportunidad Esto es tu gracia la curiosidad Y yo Y yo Y yo Y yo Y quiero Y yo 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 Te llamo profundamente pues la soledad ha sido mi confidente Y que malo es sentirse solo aunque me rodea gente Te llamo y me respondes no importa la hora o donde Dios Ven y saca la ansiedad que mi vida se esconde Y en este vacío que tiene espacio para tu río Y dibujo una sonrisa real en el rostro mío Que me anule tu presencia, que el ego sienta mi ausencia Que me culpen de abandono y los frutos sean la evidencia de tu paz Hoy quiero botar este disfraz y decirte que no puedo más Yo traté con mis fuerzas y no pude jamás En cada clavo traspaso tu cuerpo pensabas en mí En cada clavo traspaso tu cuerpo pensabas en mí Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural 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 ¡Suscríbete!